El pasado 15 de julio, vecinos del barrio El Bambán, ubicado en Micro 3 del reparto Abel Santa María Santiago de Cuba, protagonizaron una protesta pública con barricadas de piedras y troncos de árboles en la carretera principal de la comunidad. Porque lo que tienen es un descaro con nosotros. ¿Por qué? Por el agua y por las casas. ¿Qué ha sucedido con eso del agua y las viviendas? Que no tienen hace 22 días sin agua y nos están diciendo que no van a las casas y nunca nos la están dando. ¿Ha venido algún funcionario? Sí, vinieron la gente del partido y lo que ha intentado es calmar la cosa pero no se ve nada claro. El motivo de la protesta fue que no tenían 21 días sin agua desde que empezaron a mudar la gente. Quitaron la tubería y estaban desabatecidos del líquido. Entonces decían que también fue el problema de la vivienda. Ellos llevaban muchos años y han sido los más perjudicados en el asunto de la vivienda y a ellos no le habían dado ninguna respuesta segura de la vivienda. Fuerzas combinadas de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado dispersaron la protesta, quedando detenidos los ciudadanos Wilfredo Núñez Vidal y Yunieski Fuentes Silva, además de varias personas que filmaban los hechos con teléfonos móviles. ¿Viste a algunos arrestados allí por algún motivo? Bueno... ¿Detenidos allí? Sí, habían dos. Una muchacha y un menor de edad. ¿Por qué lo detuvieron? Porque lo vieron con una piedra en la mano y a la industria porque estaban reclamando sus derechos. ¿En algún momento la manifestación que hubo tuvo carácter de violencia o...? Bueno, no vi, no vi... ¿Cómo se comportó la policía y...? Bueno, sí, ya se lloraron con una mala forma, pero nosotros nos fuimos fuertes porque tampoco podemos tenerle miedo. Hubo una gran concurrencia de la policía, uniformada, de agentes de la Seguridad del Estado, de gente del gobierno, que fue una cosa inmediata, donde también se resolvieron algunos asuntos urgentes. El barrio El Bambán tiene más de 30 años de existencia con 350 viviendas en total. En el 2012, el huracán Sandy lo destruyó totalmente y el gobierno comunicó a sus pobladores que serían reubicados en nuevas viviendas que se construirían como resultado de un proyecto comunitario, priorizando 73 casos de derrumbe total. Pero esto no se está cumpliendo, motivo principal de la protesta. Si no nos van a la casa, esto va a seguir, esto va a seguir. Vamos para el partido, desde el partido vamos por ir para allá. Lo que tienen que sacarnos es el bombón. Porque dijeron que van a sacar a la gente de propiedad. Ya les va mal y van a dar materiales. Nosotros no queremos materiales, nosotros queremos una casa. ¿Tú tienes conocimiento de que este barrio haya sido alguno de los priorizados después de la pasada del huracán Sandy? Sí, nosotros, el padre de nosotros era el presidente Ecuador. Y las casas de Ecuador nos dieron a nosotros. Le van a dar a nosotros, pero no han dado todavía. Y cuando dicen que no va a ir, le vamos a pagar. Nosotros no tenemos que pagar nada porque eso fue donado para nosotros. ¿Por qué tú crees que las casas que construyó el Ecuador, que era para damnificado del micro 3, no se la den a las personas aquí del micro 3 de reparto y de la localidad de Bambán? ¿Dónde? Porque por el paso que vamos, yo sé que no lo van a ver. Porque miren la Petro Casa, para la parte final están viviendo la gente de Ciego de Ávila. ¿Qué hacen la gente de Ciego de Ávila aquí en el micro 3? Eso es para la gente verificar el Bambán, eso no tiene que ver nada con... Vamos a ver. Se dice que si no, no sacan. Se va a formar la revolución. En los alrededores del barrio se construyeron 1.300 viviendas, pero han evacuado hacia ellas familias de otros barrios de Santiago, dejando atrás la prioridad del barrio El Bambán. Luego de la protesta, llegaron al barrio Carros Interna con agua para la población que llevaba más de 21 días sin agua. Fue un reporte de Erwin Carbonell Ferrer, Luis Enrique Guibero Ortiz y Anderla Guerra Blanco, desde Santiago de Cuba.